Sigo pensando en qué le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto, les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, tímido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo, también flía mi pana, me gira mi rol Así me siento mejor Más más piquete, más flow Salgo siempre en la una llena y me fue la condena para el millón Me tiene mal ese ron Y esa esferna de litro Y la Play 4 y el sushi y los party y las mami que vienen al show Pero para despejarme, solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama, olvidar los celulares Ese ratito nos llamen, ese momento nos llamen Que no voy a contestarles, nos llamen, nos llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas, como soy en serio Aprovecho el ratito para confesarles que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, tímido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, pa' lo holandra Big Leo I'm sorry, I'm sorry Every night oh, 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 oh I'll be on the job I'm wrong I'm wrong I'm wrong Bam Sigo pensando en Que le puedo contestar Cuando me preguntan De como soy en realidad Pasa que a eso Nunca lo había analizado Sin conocerme tanto Les puedo contar que soy Chico tranquilo Sin nada para opinar Siempre en lo mío Tal vez soy egoísta Pocos amigos pero Mucha historia pa' contar Un reservado loco Tímido pero pegado Algunos dicen sí Otros dicen que no Y la buena pa' ti También la buena pa' vos Yo solo sigo aquí Sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo Tampiflíame y paname y gira mi rol Así me siento mejor Más más piquete, más flow Salgo siempre en la una llena Y mi fe la condena para el millón Me tiene mal ese ron Y ese ferna de litro Y la play cuatro Y el sushi Y los party Y la mami que vienen al show Pero para despejarme Solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama Olvidar los celulares Ese ratito no llamen Ese momento no llamen Que no voy a contestarles No llamen, no llamen Voy a contarles Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas Como soy en serio Aprovecho el ratito Para confesarles que soy Chico tranquilo Sin nada para opinar Siempre en lo mío Tal vez soy egoísta Pocos amigos Pero mucha historia Pa' contar Un reservado Loco, timido Pero pegado Algunos dicen sí Otros dicen que no Y la buena pa' ti También la buena pa' vos Yo solo sigo aquí Sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, be on the drums On the drums Yeah Paulo, Londra Big Leas Los mayores Ey The crystal man Lones con flow Oh, oh, oh Oh, be on the drums Con rock Home run Home run Bam Bam Home run Another Home run Sigo pensando en que le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, tímido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo, también flía mi pana, me gira mi rol Así me siento mejor Más, más piquete, más flow Salgo siempre en luna llena y me fue la condena para el millón Me tiene mal ese ron Y ese ferna de litro Y la play 4 y el sushi y los party y las mami que vienen al show Pero para despejarme, solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama, olvidar los celulares Ese ratito no llamen, ese momento no llamen Que no voy a contestarles, no llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas como soy en serio Aprovecho el ratito para confesarles que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, timido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Oh, be on the drums, on the drums Yeah, Paulo, Londra Big Leas, los mayores Ey, de Cristo, man Y aún es con flow, oh, 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 yeah Oh, 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 be on the drums Home run Home run Home run Sigo pensando en ¿Qué le puedo contestar? Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto, les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, timido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo, también flía mi pana, me gira mi rol Así me siento mejor Más más piquete, más flow Salgo siempre en luna llena y mi fe la condena para el millón Me tiene mal ese ron Y ese ferna de litro Y la play 4 y el sushi y los party, la mami que vienen al show Pero para despejarme, solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama, olvidar los celulares Ese ratito no llamen, ese momento no llamen Que no voy a contestarles, no llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas como soy en serio Aprovecho el ratito para confesarles que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, tímido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Debá, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón I'll be on the drums, on the drums Yeah, Paulo, Londra Big Leas, los mayores Hey, The Crystal Man Leones con flow, yeah I'll be on the drums Home run, home run, home run BAM BAM Sigo pensando en qué les puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado loco, tímido pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo Hasta mi flia, mi pana, mi gira, mi rol Hasta mi flia, mi amor Estoy bien conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. I'll be on the job. I'm brown, I'm brown, I'm brown. Bam. I'm brown, I'm brown. I'm brown, I'm brown, I'm brown, I'm brown. I'm brown, I'm brown, I'm brown, I'm brown, I'm brown. I'm brown, I'm brown, I'm brown, I'm brown, I'm brown. I'm brown, 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 I'm brown. I'm brown, I'm brown, I'm brown, I'm brown. I'm brown, I'm brown, I'm brown, I'm brown, I'm brown. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!